¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este viernes 8 de octubre? Bien pues tiempo contrastante se observa en el territorio nacional. Una masa de aire seco propicia a cielos claros y ambiente cálido en más de la mitad norte del país, excepto la zona fronteriza de Baja California, donde Tijuana, Mexicali y Ensenada presentan cielos nublados por una corriente de vientos en la altura que arrastra humedad del Pacífico. En los estados del altiplano occidente, Bajío, Huasteca y Centro, predominarán las condiciones soleadas con excelente clima, es decir, muy fresco en las mañanas y cierta calidez en horas de la tarde, con pocas lluvias. Pero esto se debe a que gradualmente se concentra una extensa zona de nublados y lluvias en los mares del Pacífico Sur, desde Centroamérica hasta las costas de Guerrero. Por lo pronto, esta zona influirá con lluvias moderadas a fuertes en la península de Yucatán e intensas en el Istmo de Tehuantepec. La onda tropical número 35 ya cruzó territorio del Caribe al Pacífico y esto le dará organización a un disturbio tropical para gestar un ciclón que llevaría el nombre de Pamela en este próximo fin de semana. Habrá que estar atentos a la evolución de este sistema. Aquí en la región de Bahía de Banderas, predominarán las condiciones soleadas gran parte del día, con incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye. Ayer se registraron en algunas zonas solo lloviznas inapreciables. Las temperaturas máximas superarán los 33 grados. La mínima fue de 25 grados centígrados en la periferia, 27 grados en el centro de Vallarta. Así es que manténgase hidratado. Para el fin de semana habrá un excelente tiempo para actividades turísticas, sol y si acaso alguna que otra lluvia dispersa, pero de paso rápido. Pero la población de esta región costera deberá estar atenta. Se acerca un episodio lluvioso y tal vez riesgoso. El Comité Científico de Protección Civil de esta bahía se reunirá el lunes para evaluar la situación. No es para preocuparse, es para ocuparse. Varios modelos nos ponen en una situación muy desfavorable. Esperemos cambien las expectativas para los próximos días. Así es que esté usted atento. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.